Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA, que ya tiene más de 248 mil suscriptores. Hace dos años, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la policía al servicio del régimen de Daniel Ortega asaltó y saqueó la redacción de Confidencial y esta semana sin contar con una orden judicial. Un día después, el atropello continuó con la ocupación permanente de nuestra redacción por elementos armados de la policía, que ahí se mantienen desde hace 24 meses. El asalto y la ocupación ilegal de Confidencial representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa, derechos que están tutelados en la constitución política. Y desde enero del año pasado, el gobierno impuso una censura de facto en contra del canal 12, 100% de noticias y la televisión por cable, para impedir la difusión de esta semana, esta noche y otros programas televisivos independientes, violando así el derecho a la libertad de difusión de información. Esta sucesión de actos de fuerza no solamente lesionan nuestros derechos individuales como periodistas, sino que afectan a todos los ciudadanos al negarles el derecho constitucional a recibir información sin ninguna clase de cortatiza ni restricción. A pesar de esta brutal coerción, nunca hemos dejado de informar un solo minuto y hemos recurrido a las plataformas de las redes sociales para derrotar la censura con el respaldo de nuestra audiencia. Nuestra redacción hoy sigue ocupada por la policía, pero en realidad se mantiene en las mentes y los corazones de nuestros reporteros y en la determinación de no someternos a la censura y la autocensura y de no ceder en nuestro compromiso con la verdad. Hemos agotado todos los recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia a través de tres recursos de amparo que fueron admitidos desde inicio de 2019 para que ordene la suspensión de la ocupación. Pero la Corte ha violado sus propios plazos de ley sin emitir un fallo para impartir justicia. Como jefe supremo de la policía, Daniel Ortega nunca se ha atrevido a brindar una explicación sobre por qué ordenó cerrar un medio de comunicación por la fuerza. El que sí intentó justificar el crimen es el jefe de la policía, Francisco Díaz, emitiendo una especie de mea culpa oficial. En un informe enviado a la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2019, el primer comisionado Díaz prácticamente admite que no tenía ninguna facultad legal para confiscar las empresas de medios de comunicación, Invermedia, Confidencial y Promedia esta semana. El comisionado alega que en diciembre de 2018, la policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para auxiliarle en la incautación de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación 5, que fue despojada de su prisionería jurídica el 12 de diciembre de 2018. Pero lo que hizo la policía no fue intervenir la ONG 5, sino asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa, Cabal, una consultoría de servicios ambientales que están inscritas en el registro mercantil y no tienen ninguna relación con la mencionada ONG. Bastaría esta confesión de parte para que la Corte Suprema de Justicia ordenara a la policía la suspensión de la ocupación y la devolución de los bienes incautados y para que el Estado restituya las libertades y asuma su responsabilidad en la reparación de los daños causados. Pero bajo la dictadura Ortega Murillo no hay justicia y los magistrados se limitan a ejecutar las órdenes políticas que emanan del poder autoritario. Por ello, al agotarse todos los medios para obtener justicia en Nicaragua, hemos recurrido a través de la Fundación Raza e Igualdad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en una petición por la violación a los derechos consignados en la Convención Americana en prejuicio de 39 periodistas y trabajadores de Confidencial y esta semana La Costeñísima, 100% Noticias y Radio Darío. Y si se confirma la negativa de la Corte Suprema, la demanda contra el Estado de Nicaragua será finalmente llevada ante la Corte Interamericana de Justicia. Y tengo la convicción de que más temprano que tarde la justicia prevalecerá para todas las víctimas de la represión, incluidos los periodistas independientes. A dos años del asalto de Confidencial, seguimos demandando la suspensión del Estado policial, la liberación de todos los presos políticos y el cese de la censura y la persecución contra el periodismo independiente. A pesar de la ocupación física de nuestra redacción, nunca pudieron callarnos, ni podrán impedir con la nueva ley Mordaza que sigamos fiscalizando el poder e investigando y denunciando la corrupción. Hace un año regresamos del exilio para seguir contando la gran historia de nuestro tiempo, que es cómo se cambia una dictadura sangrienta por medios políticos pacíficos. Una historia de dolor y esperanza que protagoniza la nueva mayoría azul y blanco en Nicaragua. Y aquí estamos haciendo periodismo para poner un grano de arena en esta cruzada nacional por la verdad, la democracia y la justicia social, para que Nicaragua vuelva a ser república. Esta noche hablaremos con periodistas, abogados, empresarios y expertos en comunicación sobre el impacto que ha producido en la sociedad del asalto y la ocupación de Confidencial. Entrevistaremos a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, defensora de derechos humanos, sobre la agresión ocurrida también hace dos años contra nueve organizaciones no gubernamentales, entre ellas el CENID, que fueron despojadas de su personería jurídica. ¿Qué significa hoy para la sociedad civil la recién aprobada ley de agentes extranjeros? ¿Y cuál es la ruta de la justicia en Nicaragua para terminar con la impunidad? Les presentaremos un reportaje sobre dos de las presas políticas de la dictadura, María Esperanza Sánchez y Carla Escobar, mientras el país demanda una Navidad sin presos políticos y la liberación de los 109 reos de conciencia que están en las cárceles del régimen. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Los cambios en el pliego tarifario energético aplicados a partir de enero de 2021 afectarán a 900 mil familias, es decir, a 72.6 por ciento de los usuarios. El subsidio pasará del 53 por ciento al 22 por ciento, lo que representará un 25 por ciento de incremento para los consumidores de hasta 300 kilovatts al mes y 18 por ciento para los que facturan más, explicó la ingeniera Patricia Rodríguez, experta en temas de energía. También crecerá el cobro del IVA, que pasará del 8 por ciento al 15 por ciento en algunos segmentos, a lo que se le suma el cobro del 2 por ciento anual en concepto del deslizamiento cambiario. Rodríguez aseguró que el país requiere un estudio tarifario serio y completo, a falta de uno desde hace más de una década. Dos personas fallecieron este jueves tras haber sido ingresadas por COVID-19 con un grupo de cinco pacientes al Hospital Alemán Nicaragüense en Managua. Los fallecimientos ocurridos en un solo día contradicen los últimos reportes del Ministerio de Salud, según los cuales las muertes por la pandemia se han estancado en una por semana. A los médicos les preocupa que la población haya relajado las medidas de precaución en este último mes. Uno de los ejemplos más notables fue la multitudinaria celebración de la Purísima en Managua y León y la celebración de ferias y fiestas populares en los barrios. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua demandó que cese la violación e irrespeto de los derechos humanos y abogó por que los nicaragüenses puedan celebrar una Navidad sin presos políticos, con libertad de expresión, sin represión. En una carta pastoral publicada el 10 de diciembre, los religiosos esperan que regresen los anhelos de paz, justicia, libertad y alegría que hoy han sido conculcados con tanta corrupción, represión, violación e irrespeto de los derechos humanos. En su mensaje rechazan cualquier tipo de solución violenta e insisten en que el único camino para el país es el democrático. La Asamblea Nacional, controlada por diputados leales al orteguismo, conmemoró la Declaración de los Derechos Humanos este 10 de diciembre, mientras en el país impera un estado policial desde 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen Ortega Murillo. Mucho olor y mucha sangre ha corrido, como para que aquí las cosas sigan igual y eso lo deben de entender y lo debemos de entender todos los nicaragüenses. A la ceremonia asistieron familiares de policías y de simpatizantes sandinistas que murieron en el contexto de la represión estatal en 2018, las únicas víctimas que el gobierno reconoce a quienes llama víctimas del terrorismo. El régimen Ortega Murillo insiste en su teoría de intento de golpe de Estado y cae sobre las más de 300 muertes ocasionadas por policías y paramilitares en el contexto de la brutal represión contra manifestantes que exigían la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Este viernes por la noche, en un acto del Ejército de Nicaragua como parte de su retórica antiimperialista, Ortega arremetió una vez más contra Estados Unidos, país al que acusó de conspirar junto a la oposición nicaragüense para poner un presidente al servicio estadounidense. Pero que dejen de andar conspirando como conspiran en las embajadas, los embajadores, buscando como reunir a todos los terroristas, los golpistas, los que sacaron las uñas y asesinaron y quemaron de forma brutal en abril del año 2018, los andan alimentando de nuevo y andan buscando cómo unirlos y ofreciéndolos recursos. ¿Para qué? Para que en las próximas elecciones que tendremos en el año 2021, entonces ellos puedan poner, porque eso es a lo que aspiran siempre ellos, poner a un presidente. Gerardo Gutiérrez Gutiérrez, alias Comandante El Flaco, ex miembro de la Resistencia Nicaragüense, fue asesinado en Trojes, municipio del departamento El Paraíso, Honduras. El opositor al gobierno recibió al menos 12 balazos, confirmó la policía en Honduras. Gutiérrez se había exiliado y solicitado asilo político a finales de 2012 y formaba parte de los grupos autoproclamados como Rearmados por razones políticas. En el municipio hondureño fronterizo con Nicaragua, han asesinado a al menos cuatro opositores de Ginotega. Uno de los más recientes casos fue el de Edgar Montenegro, miembro de la familia Montenegro de Wivili, perseguida por el actual gobierno. Trece indígenas fueron asesinados por colonos durante el 2020, reportó el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas Calpi. El caso más reciente es el de Michael López Rivera, joven de 18 años, que murió a machetazos por un conflicto de propiedad el 6 de diciembre, en territorio Mayagna Saunibú, en Bozahuas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció que las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela aprovecharon el contexto de la pandemia para aumentar la represión y aferrarse al poder. Almagro señaló que el régimen de Daniel Ortega impulsó esfuerzos para censurar cualquier información sobre la pandemia, lo cual costó vidas al pueblo nicaragüense. Hasta la fecha, el gobierno reporta menos de 6.000 contagios y 162 muertes, mientras que la sobremortalidad de otras enfermedades asociadas a la COVID como neumonía e infartos se proyecta en más de 7.000 fallecimientos. Margaret Keenan, de 90 años, fue la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus, elaborada por Pfizer BioNTech en Reino Unido. Mientras tanto, empieza la carrera entre países para asegurar las dosis de las distintas opciones de vacunas para todos sus habitantes. La FDA, ente regulador de productos farmacéuticos en Estados Unidos, aprobó la desarrollada por Pfizer, por lo que la campaña de inmunización podría comenzar el lunes o martes en la próxima semana. Nicaragua forma parte de los países acogidos bajo el mecanismo COVAX de la OMS para acceder a cierta cantidad de dosis, pero aún no hay claridad de cuál vacuna sería, de cuántas dosis se dispondría o de cuándo llegarán al país. En una elección con una abstención del 70% y con solo un 20% de respaldo, el chavismo recuperó el control del Parlamento, quedándose con el 91% de los escaños este domingo 6 de diciembre en Venezuela. Más de 50 países no reconocen el triunfo del chavismo en una elección en la que no participó la oposición que representa a Juan Guaidó, reconocido por dichos países como mandatario interino de Venezuela. A pesar de las denuncias de ilegitimidad, el gobierno ahora controlará el Parlamento para validar acuerdos con sus aliados como China, Rusia, Turquía, Irán, mientras se profundiza la fractura de la oposición. De vuelta en Nicaragua, más de 60 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales recurrieron por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros por considerar que viola los derechos humanos de los nicaragüenses. La Ley de Agentes Extranjeros criminaliza el derecho de asociación y establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos a personas, además de la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG, si el gobierno considera que éstas intervienen en actividades o temas de política interna. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora continuamos hablando sobre los dos años del asalto y la ocupación de Confidencial. Veamos lo que dicen periodistas, abogados, empresarios y expertos en comunicación sobre esta agresión contra la libertad de prensa. La toma de las instalaciones de Confidencial esta semana y esta noche, desde un primer momento caractericé que ésta afectaba el derecho a saber de los nicaragüenses. Vivir esto realmente fue impactante. A mí me tocó cubrirlo como corresponsal de Univisión. Aquella sala de redacción, o sea, totalmente todo tirado. El día después fue peor, porque entonces la policía volvió y se tomó las instalaciones, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, un grupo de periodistas realmente que estábamos dándole cobertura, acompañamos a Carlos Fernando y miles de cosas, me acuerdo, que pasaban por nuestra mente, ¿no? Al llegar ahí, porque había policías armados adentro, ¿no? Fue un golpe duro, digamos, para la prensa independiente, ¿verdad? Y para la sociedad en sí, que necesita información verificada, información balanceada, información de interés público, ¿verdad? Para tomar decisiones, especialmente en un momento de crisis, ¿verdad? Esto se registró en diciembre del 2018, que era un año de protestas sociales intensas desde abril del 2018. Fue una de las escaladas más violentas que se vio en la represión que comenzó en abril. Creo que lo que vimos ya fue la concretación de lo que se venía viendo de hace muchos años en Nicaragua con el tema de la libertad de expresión, de cómo coartar la libertad de expresión. La prohibición, llamémosle, a Canal 12 de transmitir los programas esta semana y esta noche, no solamente se estaba violentando el derecho al medio como tal, sino que se estaba ir respetando el derecho que tenemos las audiencias de escuchar los programas de opinión o los noticieros que uno tenga bien. Se violentaron al menos 14 derechos constitucionales. Se le impide al ciudadano simplemente decidir por qué medio, por qué canal se va a informar. Cada vez te indica más que estamos cayendo en un estado totalitario. Es lo que significa para la ciudadanía que estamos viviendo en una situación de facto y en un estado, para mí, de corte, un régimen de corte pacífico. La sociedad tiene derecho a decidir a quién le cree y a quién no le cree. No se puede categorizar como otra cosa más que una política represiva, verdaderamente violatoria de las libertades, y tal como decir, inclusive la libertad de expresión, que deja una deuda que está pendiente por salgar. Han eliminado las condiciones, han inestabilizado a un equipo, han inestabilizado las condiciones laborales y también profesionales. Un medio de comunicación es un intento del régimen de acallar, acallarlos y también de quitarnos por completo el derecho de los nicaragüenses a saber. Todo el mundo sabe el periodismo que hace Confidencial y esta semana y para la dictadura es un medio de comunicación incómodo. Sabemos que en Nicaragua no hay, digamos, la capacidad económica para que todos manejemos las redes sociales y todo eso. La mayoría de la gente se conecta en TV abierta y al no tener estos espacios de información, de debate, de investigación que se pasan a través de estos programas, nosotros también como ciudadanos nos queda limitado nuestro derecho a información. La persona jurídica contra la que actuaron era otra, era cinco. Y entonces ahí fue tan burdo, fue una lesión de derecho tan burda, tan flagrante, que afecta, repito, el sistema general de la libertad de prensa, de información y de expresión. Es otra muestra, otro ejemplo más, del sometimiento del Poder Judicial en general, en particular de la cabeza del sistema judicial, en este caso de la Corte Suprema de Justicia y más aún de su sala constitucional. Pero en general, de todo el Poder Judicial sometido plenamente a los designios, a las voluntades, a los intereses políticos de los señores Ortega y Murillo. ¿Cómo va la Corte a justificar? ¿Qué tipo de argumentos jurídicos va a usar para decir que está bien confiscada una persona jurídica que no es la persona jurídica que está siendo de facto confiscada, independientemente de los arreglos o ajustes que hayan cometido posteriormente ante un sistema constitucionalmente hablando, es decir, desde un punto de vista formal, de la plena y restricta libertad de formación? Hasta esta Corte Suprema creo yo tendría problemas para elaborar, redactar y firmar una resolución de este tipo. Aquí ni las leyes ni el derecho juegan ningún papel en la Corte ni en el sistema judicial. Todo obedece a lo que le dirija, digamos, la pareja dictatorial, que es la que tiene todo el control, ha concentrado todo el control del poder político y gran parte del poder económico. Hay un silencio administrativo ahí que te dice de que los únicos que pueden ejercer o favorecer a alguien con las leyes son ellos. Esta semana sigue llegando domingo a domingo a la audiencia nicaragüense. Eso demuestra que la ciudadanía está consciente de la relación que se establece entre el medio de comunicación y la necesidad que tiene de contar con análisis y con información que de una u otra manera no aparece en los demás medios de comunicación. La ocupación de un medio de comunicación debe de darnos una alerta roja, como una alerta máxima del estado de opresión en el que vive un país. Es un antes y un después en este país porque ni en los mejores tiempos de otra dictadura se había visto que irrumpieran en propiedades privadas que se dedican a ejercer el periodismo. A pesar de ese golpe duro de que no tenían su sala de redacción, o sea, empezaron a trabajar con las uñas y no dejaron de informar en ningún momento. Eso es verdaderamente admirable. Podrán confiscar las oficinas, los equipos, pero no te pueden confiscar el pensamiento, no te pueden confiscar la conciencia crítica, no te pueden confiscar la determinación y la convicción de seguir informando. Y vivir en un país donde no puedes ir a esa oficina, donde hay policía, fuera de esas salas de redacción, evidencia que no hay libertad o que la libertad de expresión está bajo ataque. Pero al mismo tiempo también evidencia que los periodistas independientes, a pesar de los ataques, tienen la convicción y la determinación de seguir informando. Continuamos con la historia de María Esperanza Sánchez y Carla Escobar, dos de las presas políticas de la dictadura. Nadie te puede convencer que la luna es el sol o que el sol es la luna. ¿Sabes por qué? Porque la verdad nos hace libres. Quienes la manipulan lo hacen para engañar, pero no pueden ocultarla por mucho tiempo. Tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a exigirlo, a decirlo. Nueve pilares de la democracia Entre los 109 presos políticos del régimen en estas navidades de diciembre, hay cuatro mujeres cuyas familias demandan su libertad. Claudia Tijerino nos cuenta la historia de María Esperanza Sánchez, originaria de Matagalpa, y Carla Escobar, originaria de Masaya, dos de las presas políticas de la dictadura. Ella pues siempre ha sido, se podría decir, como una líder. Le gusta pues guiar o hacer grupos, dirigir actividades, pero siempre pues del marco del civismo, pues nunca siendo cosas indebidas o actos vandálicos de delincuencia, se podría decir pues. María Esperanza Sánchez, de 52 años, es una de las cuatro presas políticas del régimen de Daniel Ortega. Participó activamente en las marchas y protestas cívicas de la rebelión de abril en la ciudad de Matagalpa. Ella siempre decía que sí, era la primera que estaba ahí, para defender, para pedir la libertad de los presos políticos de aquí de Matagalpa y a nivel nacional. Ella era una de las primeritas que estaba en los piquetes, en los plantones, en diferentes actividades, siempre exigiendo la libertad de todos los presos. En realidad era una persona muy activa, por eso a ella la tomaban en cuenta en todo. De esa era su única manera, así, en piquete, en marcha y todo eso, era la única forma de apoyarlo, ya que no podía apoyarlo en otro. Y porque quería una Nicaragua libre para sus hijos y sus nietos. La familia de María Esperanza fue víctima de otra dictadura. Su padre, mejor conocido en Matagalpa como camarada Santo Sánchez, fue encarcelado en múltiples ocasiones durante la dictadura de Somoza y la dictadura sandinista en la década de los 80, por identificarse con la lucha obrera y campesina. Pues nunca ha estado, se podría decir, conforme con la manera de gobernar del sandinismo. Se podría decir, ella toda su vida ha sido opositora, por algunas situaciones que se dieron en su infancia, que vivió con su papá. Ella ha seguido ese legado, ha seguido ese principio de lucha, esa identificación plena de su padre, el camarada Santo Sánchez. ¡Nicaragua! 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 ¡Unidos! ¡Apantarados! En abril 2018, María Esperanza Sánchez se unió a la demanda nacional por un cambio democrático. Desde que empezó a ver que se dieron nuevamente estas violaciones a los derechos humanos, hacia la integridad de las personas, entonces ella se sintió como que lo volvió a vivir y se integró para ayudar a los jóvenes, a los ancianos y también porque ella miraba en los jóvenes que participaban ahí, se podría decir, nos miraba a nosotros ahí. También por defender de alguna manera los derechos de nosotros, que para ese tiempo estábamos estudiando. Hoy en día, que tenemos a nuestra hermana detenida, ya cumplió 10 meses, es muy difícil tener una hermana detenida, pero en el otro aspecto, también tenemos que valorar que no se puede callar cuando hay injusticia, no se puede callar cuando las situaciones están mal, cuando se están cometiendo un montón de errores en la manera como se están manejando las situaciones en este país, entonces siempre alguien tiene que levantar la mano. Y nuestra familia ha sido una caracterizada dentro de ese aspecto, todos nosotros estamos más caracterizados en ese aspecto, que nosotros no quedamos callados, siempre estamos ahí levantando nuestra voz. Su participación activa en las protestas le provocó amenazas y hostigamiento permanente en su casa de habitación. Ella se había ido una primera vez, que fue en abril del año pasado, porque andaban varias a sediar la casa y pues la amanezaban bastante por el teléfono, entonces ella decidió irse de aquí y se fue por alrededor de un mes. Pero ella no aguantó estar fuera y se regresó. Después de eso pintaron la casa aquí como en noviembre, más o menos del año pasado, la marcaron y también pues se dieron otras situaciones con la familia. El 26 de enero de 2020, María Esperanza fue detenida por un fuerte contingente policial en una casa de seguridad en Managua y fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial. Se la llevaron hacia el Chipote y ahí es donde empezaron los interrogatorios y los maltratos, las torturas físicas y psicológicas que hicieron hacia mi mamá, que es ella todavía el día de hoy las cuenta con lágrimas en sus ojos porque es un trauma para ella y digo que también pues se podría decir que para nosotros y vivió un un tremendo no sé yo creo que jamás ella se pudo haber imaginado lo que iba lo que iba a vivir ahí en el Chipote, las torturas como le abrían sus piernas, le golpeaban entre piernas, su espalda y pues también el dolor que nosotros vivimos al no saber nada de ella porque las autoridades no nos daban información de ella y solo recuerdo la imagen que nunca la voy a olvidar del día que me dejaron entrar a verla en el Chipote después de casi 15 días y la encontré toda morateada y ellos le habían hecho creer que nosotros su familia nos habíamos olvidado de ella. María Esperanza fue trasladada al penal de mujeres La Esperanza en Tipitapa y sometida a un juicio por presuntos delitos de tráfico de drogas. A ella la vinculan en complicidad con Víctor Sosa, otro preso político de la dictadura detenido en lugares y momentos distintos que Sánchez. Que de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, ese supuesto día en que ellos son detenidos en diversos lugares, ellos andaban en la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes y los ubican en la carretera a Masaya a ambos caminando sin sentido alguno, viniendo de Masaya a pie sobre una de las calzadas de laboratoria criminalística buscando hacia Managua. Y una camioneta que eventualmente y de manera fortuita venía de laboratoria criminalística después de realizarse algunos trabajos de especialidades, miran que la pareja va en actitud sospechosa. Pero actitud sospechosa pues jamás fue explicada por ninguno de los testigos. María Esperanza fue sentenciada a 10 años de cárcel por presuntos delitos comunes. Según su abogado defensor, se trata de un fallo político. Nosotros esperaríamos de repente pues que se hiciera justicia en el sentido pues de que estos casos son generados por un origen político y no por la comisión real de un delito de orden común. Eso lo hemos demostrado. Hay una situación que se puede verificar de que efectivamente María Esperanza Sánchez es una persona que ha estado activa dentro de la protesta. Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen de Nicaragua ha encarcelado a 1.614 personas por razones políticas desde el 18 de abril de 2018 hasta el 31 de mayo de 2020. Y estas han sido sometidas a tratos crueles y condiciones insalubres. Al igual que doña Esperanza, yo padezco de asma y el spray, que es imprescindible tenerlo a mano por cualquier ataque de asma, no te lo dejan entrar a la celda, sino que lo maneja la custodia y hay que estar llamando a los custodios para que lo hagan llegar y muchas veces se tardan demasiado. Wendy Juárez es una excarcelada política de Matagalpa. En la parte de la comida, te juegan la comida con las manos sucias. Los policías no sé qué pensarán que te van a meter un arma en la comida y ellos la juegan con la mano sucia. Nosotros lo logramos ver muchas veces y de ahí hasta sufrimos enfermedades de bacterias en el estómago, en el intestino. Según la CIDH, al menos 108 mujeres han sido encarceladas durante las protestas sociales hasta el pasado 31 de mayo. Actualmente, 4 guardan prisión en las cárceles de la dictadura. Además de María Esperanza Sánchez, se encuentran recluidas Celia Cruz y Juana Estela Alemán, originarias de Moyo Galpa, de la isla de Ometepe, y Carla Vanessa Escobar, de Masaya. Doña Carla, ¿cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel? Dos meses y medio. Dos meses y medio. Principio de enero fue, ¿verdad? Duro, doña Carla. Duro, fuerte. A Carla se la llevaron el 3 de enero del 2019, de aquí de la casa, con lujo de violencia. Los tuvieron a toditos boca abajo. Carla Escobar es fisioterapeuta de profesión. Fue capturada por segunda vez en abril pasado y condenada a 13 años de cárcel por presunto delito de posesión ilegal de armas y lavado de dinero. Su familia relaciona las causas del encarcelamiento por su activismo en las redes sociales. Ella opinaba en las redes sociales, pero jamás fue a un tranque. Nunca ha discutido con nadie en ninguna parte. Y eso es lo que a nosotros nos asusta por el motivo de que ella no tiene aquí vecindario de decir que comenta algo con los vecinos, a la venta y más nada. De no ser liberada, esta será su primera navidad en prisión. Se le está cayendo todito el pelo. Por cuenta de los nervios. Ya tiene todo este pelón. Sí. Ya son seis meses y medio, vamos a… para los siete meses ya. Los familiares de 118 reos de conciencia demandan una navidad sin presos políticos. Iniciamos otro diciembre elevando la voz de nuestra familia a tres años sin libertad y justicia. Seguimos sufriendo los atropellos de esta dictadura que continúa secuestrando, asediando, torturando y violando los derechos humanos en Nicaragua. Es terrible. Además, en esta época se encruece mucho más porque las navidades en Nicaragua y los diciembre en Nicaragua son bastante llenos de alegría familiar, de bombas, de cohetes, de la cena navideña, de ir a visitar a tu abuelita. Y entonces estar en una celda oscura y escuchar las bombas y escuchar los cohetes y eso es como que muy doloroso, muy feo, porque adentro no tenés nada. O sea, solo sos vos, la oscuridad y tus compañeros de celda. Alan Gómez es un excarcelado y ahora pertenece a la Unión de Presas y Presos Políticos. Y aunque adornan con manteles, hacen comidas especiales y tienen que levantarse temprano las familias, hacer unas grandes filas, pasar por un sistema de riquiza en donde las desnudan, en donde las revisan todo, si llevan algún regalo para su familiar, se lo destrozan, las humillan, tienen que cargar los sacos de la paquetería a ver porque no saben si los van a poder ver hasta el siguiente año. Y luego sentarse y ver a su familiar vestido de azul y llevar a las 8 personas pueden estar en la visita y tenés que seleccionar. Y si esta persona tiene 5 hijos y quiere verlo su mamá, su papá o su hermano, no pueden verlo. Entonces, eso es muy duro para las familias. Las familias de presos políticos y abogados defensores urgen a todos los sectores civiles y políticos unir fuerzas en la demanda nacional por la liberación de los reos de conciencia. Si los políticos, si la sociedad civil, si el empresario no se unen a la misma voz de nosotros los defensores en cuanto a la reivindicación de los derechos y garantías, la liberación de los presos políticos, aquí esto no va a avanzar. Y no es justo que vayan a negociaciones o a elecciones y habiendo tantos presos ahí. Creo que debería ser prioridad la libertad de ellos y no se ha puesto en prioridad. Ese es el reclamo nacional por una Navidad sin presos políticos. Y continuamos hablando sobre este tema con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID y defensora de derechos humanos. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Hace dos años, el 12 de diciembre de 2018, nueve organizaciones no gubernamentales vinculadas a la promoción de los valores y derechos democráticos fueron despojadas de su personería jurídica de forma arbitraria por la Asamblea Nacional. El golpe contra el derecho de asociación afectó al CENID, Popolná, 5, IPADE y EPP, Hagamos Democracia, Fundación del Río, Instituto de las Segovias y Cisas. Conversamos con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, sobre este asalto y la lucha por los derechos humanos dos años después. Y esto fue lo que nos dijo. Doctora, hace dos años, el 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional despojó de su personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales, entre ellas el CENID. ¿Cuál era el objetivo del régimen con esta agresión y qué resultados logró? Bueno, fue una de las formas de agresión, una de las estrategias que él ha seguido de manera consecutiva para buscar cómo silenciar y cómo destruir la lucha que el pueblo nicaragüense, a través de sus diferentes instancias representativas o acompañantes ha impulsado. Era prácticamente su decisión un paso más para buscar cómo terminar con la lucha que se libraba en las calles por la gente que él ya no podía detener, ni con la represión terrible que había impulsado a través de la policía y los cuerpos que le llamamos paramilitares porque ese era su comportamiento. Técnicamente, la Comisión Interamericana le llamó después en su informe para policiales. La justificación oficial, que fue lo que alegaron los diputados en la Asamblea, es que estas organizaciones, incluido el CENID, eran parte de una acción política partidista y promotores. Además, ya se hablaba entonces de un golpe de Estado. Nada más falso. Y nosotros nos sentimos satisfechos de que prácticamente se ha desmontado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, esa versión del golpe de Estado. Que me diga una sola persona, si alguno de los muchachos, estudiantes universitarios y jóvenes que impulsaron la lucha ese 18 de abril, su objetivo era, o su demanda era, votemos a Daniel Ortega. Nada de eso. Lo que estaban demandando eran derechos humanos, los derechos humanos de los ancianos que habían sido golpeados, maltratados, tanto en León como en Managua, porque ellos luchaban por su derecho humano a una pensión de vejez. Y entonces, esa fue la chispa final que lógicamente recordó a toda la gente todas las injusticias y toda esa sensación de impotencia acumulada que se venía ya albergando por falta de respuesta del gobierno. Después que le quitaron la presionería jurídica, casi inmediatamente, uno o dos días después, el CENID es intervenido por la policía. ¿Qué buscaba la policía en su oficina? Yo no sé si buscaban algo. Ellos nos tenían intervenido telefónicamente de todas formas. Incluso tenían infiltradas, no dentro de nuestros más cercanos, pero entre algunas personas que llegaban a poner denuncias y eso. Ellos sabían exactamente y saben perfectamente que nuestro trabajo ha sido un trabajo auténtico de derechos humanos. Y el trabajo de derechos humanos definitivamente no es ser complejiente con el gobierno, es precisamente enfrentar al poder que los viola y ellos son los principales violadores. Lo definitivo que ellos buscaban, sabían que el CENID es un instrumento de lucha de la gente y querían destruirlo. ¿La oficina del CENID quedó clausurada? ¿Se llevaron documentos, bienes? ¿Cuántos policías intervinieron en el CENID? Pasó lo siguiente. Ellos en su resolución, la asamblea, dice que nos daban 15 días para que nosotros nos presentáramos ante gobernación. Estábamos en eso listos para hacerlo en el tiempo oportuno. Sin embargo, noche después, prácticamente cuando asaltaron a muchas de las organizaciones, incluso a esta semana, se metieron como vulgares ladrones por la parte trasera del techo frente a la casa de Daniel, que colinda con la casa en frente de Daniel Ortega. Aproximadamente 60 policías armados llegaron y encontraron únicamente al celador al cual amarraron de pies y manos y lo metieron de un escritorio durante cuatro horas. Le robaron su salario y prácticamente saquearon la oficina. Nosotros no habíamos sacado toda la utilería, todo lo que se usa. Se llevaron computadoras, archivos, todo, todo se llevaron fundamentalmente. Y como nos tenían ellos de vigilado, que se llevaron fundamentalmente todo el respaldo de la contabilidad físico y hasta los vehículos que estaban adentro. Y el colmo fue que después incluso fueron al taller donde teníamos otros dos vehículos reparando y se lo fueron a sacar. Por lo menos esa es la versión que nos del taller dice que en su poder tiene el acta de ocupación. Y bueno, un día de esto vamos a hablar con él. Y al mismo tiempo hicieron lo mismo con la filial de Chontales. Entonces, sabemos más o menos qué fue lo que se llevaron. Porque dentro de los recursos de amparo que nosotros pusimos inmediatamente contra esa acción después que el Ministerio de Gobernación agotamos la vía administrativa y no nos quiso recibir el amparo administrativo, recurrimos de amparo, nos admitieron el amparo. Y entonces el jefe de asilo judicial que dirigió la ocupación delictiva del CENID tuvo que rendir un informe y entonces allí hace un inventario donde la policía confiesa que es lo que tiene en su poder que le pertenece al CENID. ¿Cómo funciona el CENID hoy? Y le pregunto esto porque usted no ha cesado en su labor como defensora de derechos humanos con una parte del anterior equipo del CENID. Yo como defensora jamás voy a dejar de precisamente hacer lo que ha sido prácticamente una opción de vida. Seguir defendiendo los derechos humanos con oficina o sin oficina. en el lugar que sea. Si ahora lo que nos detiene más es la pandemia. Sin embargo, no podemos dejar de decirlo porque es una realidad. Fue uno de los golpes más duros a nivel institucional porque éramos un colectivo muy estrecho, muy unidos, formados en conjunto y resulta que nos desintegran. Nos desintegran porque muchos de nuestros compañeros con los cuales casi iniciamos se formaron en el CENID. Es una de las satisfacciones que nos queda haber hecho escuela y que esos muchachos que tuvieron que huir para salvar su vida y que están en Costa Rica han logrado fundar precisamente una organización que está definitivamente luchando por los derechos humanos. Eso es el CENID. Y aquí entonces decidimos quedarnos, otros decidimos quedarnos. Yo, mi decisión fue no moverme del país, no moverme del país a pesar de muchas cosas. Y el equipo que se quedó aquí estamos, lógicamente, no podemos decir trabajando con la misma dinámica y con la misma efectividad incluso que antes. No por las capacidades técnicas de los compañeros que ahora integran, sino por las limitaciones que la situación impone. estamos permanentemente objetivizados. Si efectivamente los acosos de la policía físicamente han sido muy esporádicos. A mí una sola vez me llegaron a buscar los ataques prácticamente a través de campañas de desinformación, difamatoria y todo lo demás, lógicamente hacen media, generan temor y no solamente nosotros, sino que la gente que busca prácticamente qué. Pero definitivamente solo te puedo decir lo siguiente, que seguimos defendiendo los derechos humanos con firmeza y estamos trabajando en algo que servirá para el futuro, que no lo van a poder destruir, porque estamos luchando contra la impuridad. Buscamos cómo sentar las bases para destruir la impunidad, que es la lacra más grande que ha habido en este país. Usted presentó este viernes ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la ley de agentes extranjeros con Asalia Solís y Sofía Montenegro. ¿Cuál es el fondo de su objeción a esta ley? Yo lo presento como ciudadana y además como defensora de derechos humanos. No presentar un recurso sería hasta cierto punto bajar, como decimos generalmente, el gas frente a la lucha. Nosotros tratamos de luchar, de denunciar a nivel nacional y a nivel internacional todas las violaciones y las estrategias y las tendencias que la represión está de violación de derechos humanos que están impulsando. Entonces estas leyes son precisamente casi la última, la última estrategia o táctica represiva de carácter prácticamente demoledor que quiere impulsar este gobierno. Entonces definitivamente hay que recurrirla simbólicamente. Eso no significa que le estemos dando credibilidad de ninguna manera a un sistema judicial destruido y sin falta de independencia. ¿Qué implica declararse agente extranjero para una asociación, para una fundación? ¿Las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones van a someterse ante esta ley? No, definitivamente. Te digo mi opinión personal y creo que todos los que hemos recurrido por inconstitucionalidad o estamos recurriendo, el tiempo no ha terminado, por dignidad. No nos podemos acto incriminar, sería violar nuestra propia dignidad. Porque ¿qué significa agente extranjero? Claro, tiene dos connotaciones, aquellos que representan a sus estados y organismos internacionales y eso. Pero generalmente, en el arco general, un agente siempre tiene la connotación delictiva y además me agrede. Yo soy nicaragüense. Soy nicaragüense, nací en Nicaragua, vivo en Nicaragua y voy a morir en Nicaragua. Entonces no puedo, no puedo de ninguna manera dejar de recurrir contra esta ley y no me voy a inscribir. Bueno, nosotros ya ellos mismos dicen que no existimos, entonces no hay nada que... Pero si alguien nos consulta y entonces le explicamos todas las razones, no solamente de carácter legal, sino que también de carácter desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista humano, vos como persona, tu dignidad, tu respeto a sí mismo, no te debe llevar a someterte a una aberración jurídica, a una represión humana. Tenemos ya más de dos años, casi tres años bajo este estado policial. ¿Está resignada la sociedad a aceptar esta violencia del régimen, violencia física, cerco policial, violencia institucional como algo normal? No, no creas que lo ven como algo normal. Lo que pasa es que la gente en el momento... Si la gente pudiera racionar más o medir más o tener alguna posibilidad de respaldo más que su propia decisión de luchar, quizás la situación... Creo que eso es lo que falta en Nicaragua. Porque, por ejemplo, fíjate, aquí ya que hablamos de ese terreno, yo me indigno, me pongo brada cuando alguien me hace afirmaciones absolutas. Es que lo que pasa es que en Nicaragua no hay oposición. ¿Cómo que no hay oposición? Aquí el pueblo entero está decidido, ¿verdad? El porcentaje grande del pueblo está decidido definitivamente a buscar cómo esta dictadura no continúe, para decirlo de alguna manera. Pienso que lo que hace falta es, a nivel de dirigencia, de dirigencia política, que presente un plan, una estrategia que encauce todos estos esfuerzos y propósitos que la gente tiene. Fíjate que eso es una de las cosas que le indigna a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, no haber podido prácticamente callar a la gente que ha intentado callar. Y esa agenda de los derechos humanos a la que usted ha dedicado toda su vida, ¿qué lugar ocupa hoy en la conciencia nacional? ¿Puede ser un pilar de cambio o acaso es un factor que sería negociable en medio de toda esta crisis política? Bueno, yo tengo un... acuñamos una frase que no fue una frase, fue algo que me salió desde hace muchísimo tiempo. Los derechos humanos no son negociables. Los movimientos de derechos humanos, que aquí en Nicaragua no pudiéramos decir que existe totalmente como se ha formado en otros países, pero sí aquí prácticamente y sobre todo si nos atenemos a lo que dice, estableció la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, todo aquel que lucha desde una trinchera, desde su propio lugar, defendiendo su cotidianidad, defendiendo su día a día, defendiéndose de las tarifas de luz, de las posibilidades que te vendan el agua, todo eso son defensores de derechos humanos. Y allí un lugar fundamental lo tienen los periodistas. Y la Declaración habla que los periodistas son auténticos defensores de derechos humanos y uno de los que tienen más riesgo. Sin embargo, me parece que ha habido un avance en la gente, que la gente se ha... todo el mundo ya habla de derechos humanos, pero me parece que, por ejemplo, a nivel de dirigencia, todavía, bueno, se habla de derechos humanos, pero no hay conciencia, no hay una perspectiva de género impresa en las acciones. Entonces yo pienso que el rol que están jugando las organizaciones de derechos humanos es de acompañamiento y apoyo a la gente que está luchando. Pero si se mide como cual los actores, yo pienso que no consideran un actor tangencial. Usted decía hace un momento que está trabajando en un proyecto para vencer la impunidad. ¿Tiene alguna esperanza la víctima de la represión, los familiares, de los asesinados, de que se puede lograr justicia en Nicaragua con este régimen o después de la dictadura? Bueno, con este régimen es imposible, con este régimen es imposible pensar. Nosotros también pensamos que tienen razón todos los que opinan y tienen razón incluso ya los organismos internacionales como la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada y la Comisión Interamericana, que aquí no hay condiciones incluso para hacer unas elecciones libres, que podían sentar las bases, si se logra una transformación así política, sentar las bases para una transformación de fondo. El problema de Nicaragua no se resuelve solo quitando a Daniel Ortega. Aquí hay que hacer una transformación de fondo porque ha destruido totalmente la institucionalidad. Aquí es imposible pensar que van a estar los responsables directos de los crímenes y los indirectos y los intelectuales sentados en el banqueo de los acusados. Ya viste el espectáculo bochornoso que montó la Asamblea Nacional hace dos días, glorificando prácticamente al que es responsable de todas las muertes de la operación limpieza. El responsable es directo porque hay otros actores detrás de él. ¿Cómo se puede entonces vencer la impunidad? Sí, se va a vencer la impunidad precisamente para buscar la salida, para que aquí no haya borrón y cuenta nueva. Definitivamente yo pienso que la impunidad no se puede, o sea la paz, no se puede construir sobre los cadáveres que siguen vivos como personas, en la mente y el corazón de sus familiares y de la gente sensible. Y entonces algún día, si aquí no podemos lograr construir un sistema democrático, un Estado de Derecho que restablezca, un poder judicial que haga justicia. En su discurso de este viernes, Daniel Ortega volvió a criminalizar la protesta cívica de abril y hace una semana se proclamó ante el secretario general de las Naciones Unidas defensor internacional de los derechos humanos. ¿Qué impacto tiene el discurso oficial de Ortega? A nosotros nos manda un mensaje y es el mensaje que está una decisión a hacer cualquier barbaridad, cualquier cosa con tal de seguirse manteniendo en el poder. A veces pienso que él se está actosilenciando con sus propias mentiras porque ya nadie le cree, sobre todo a nivel internacional no le creen, ese mensaje no llega donde él quisiera que llegue. Entonces se queda aquí y entonces pensamos, ese se está actosilenciando su conciencia porque sabe lo que está haciendo, pero a veces pensamos que lo que se ve es que es una persona o una pareja que actúa sin conciencia. Entonces no creo que tenga más efecto sino que dar en evidencia la incapacidad que tiene para gobernar este país, la incapacidad que tiene de ser un estadista. Y si aquí existiera un poder judicial independiente y las leyes adecuadas, ya se le hubiera declarado incapaz para gobernar legalmente. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En este mes de diciembre, el Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional rescata una tradición nicaragüense única en el mundo, ocultar el impacto de la pandemia del coronavirus. Según Confidencial, en un solo día, dos personas fallecieron en el hospital alemán, contradiciendo reportes oficiales de una sola muerte en toda la semana. Pero claro, nosotros también podemos rescatar la tradición de no creerle a los ministros de la dictadura. Lo siento, Chapatín. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, esta semana se registran 118 casos nuevos, para un total acumulado de 11.557 casos. Expertos de todo el mundo vaticinan que el clima frío impulsa una nueva ola de contagios, exacerbada por las reuniones familiares y las fiestas de diciembre. Mientras tanto, en Nicaragua... Es cierto que la Virgen nos protege, pero nosotros también tenemos que ponerle a nuestra parte y ayudarle. Pero claro, este es un problema de liderar con el ejemplo. En realidad, el régimen se ha empeñado en ocultar el impacto de la pandemia, para alimentar la ficción de que el desgobierno de Ortega protege a los ciudadanos. ¿Nicaragua solo tiene 160 fallecidos por COVID-19? Gracias al comandante Daniela la Comperada Rosario. En realidad, Nicaragua ha tenido más de 7.000 muertes por COVID-19. Gracias al comandante Daniela la Comperada Rosario. Y seguro que fue gracias a ellos. Quizás la gente está bajando la guardia porque las vacunas ya se ven en el horizonte. En Inglaterra se administraron las primeras dosis de la fórmula de los laboratorios Pfizer. Uno de los primeros en recibirla fue un jubilado llamado William Shakespeare. ¡Qué coincidencia! En Nicaragua, la primera vacunada será una anciana que se cree escritora. No sabemos cómo, cuándo, ni cuál vacuna se administrará en Nicaragua. La dictadura ha coqueteado con la idea de producir la vacuna de Sputnik en la planta Mechnikov. Tiene todo el sentido del mundo porque ambos nombres están en ruso. Es un milagro que ningún Ortega Murillo se llame Vladimir. Si por afinidad ideológica se definiera la carrera, todo apunta a que Sputnik sería la ganadora. ¿Cómo nos va a ir con eso? Sputnik no es solo el satélite que la Unión Soviética lanzó al espacio durante la Guerra Fría, o la vacuna que Vladimir Putin probó en su hija menos favorita. También es un filme ruso que alcanzó distribución internacional este año. No soy experto en marketing, pero creo que es mala idea ponerle a una vacuna el mismo nombre de una película de horror que se estrenó en el mismo año de la pandemia. Pero no se preocupen, sea la que sea, la vacuna viene, porque de alguna manera le va a dejar plata en los bolsillos a Daniel Ortega. Daniel Ortega salió del búnker para serenarse y participar en la 25ª graduación de cadete del ejército. ¿Saben? El comandante va a todas las actividades de su carnal, el general Avilés, para recordarnos que lo tiene en la mano. Pero en lugar de intimidarnos, creo que más bien ya nos convenció de que hay que abolir el ejército el mismo día que caiga la dictadura. Pero mientras tanto, siga con su papachín. Siga. Es claro el Evangelio de Cristo cuando dice Será más fácil que pase un camello por el ojo de una guba a que un rico entre al reino de los cielos. Con esos 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana que el comandante se embolsó, creo que mínimo califica para camello. Ortega repitió la palabra paz 19 veces en un discurso de una hora. Y creo que no se va a parar hasta que le crean. Pero claro, su prioridad es mantener vivo el espectro del imperialismo yanqui. Los fascistas no han desaparecido, están ahí vivos en los Estados Unidos y marchan con las insignias de los nazis y reivindican a Hitler. Bueno, y andan armados también, porque les permiten andar armados y cometen crímenes. Curioso que lo diga, comandante, porque en Nicaragua también hay un grupo armado al que le permiten andar cometiendo crímenes. Y aquí, Ortega mantiene a más de un centenar de presos políticos secuestrados en las cárceles y a los perpetradores de más de 300 asesinatos en la impunidad. Y no contento con eso, manda a su policía a asediar a los familiares de las víctimas. Todo eso para mandar el mensaje de que es mejor cerrar filas con la dictadura y decir las palabras mágicas. Gracias al comandante Daniela, la comparada Rosario. A mí también me preocupa ver cómo en los medios oficialistas la gente repite con tanto gusto la propaganda del régimen. Me pregunto, ¿cómo van a hacer cuando la dictadura caiga y Nicaragua vuelva a la normalidad? Pero no se preocupen, si algo podemos aprender de los principales influencers rojinegros es que la opinión es algo muy maleable. Y esos chavalos son los que tienen el mérito de haber iniciado esto, no son los políticos. Eso decía William Grisby en abril del 2018, antes de que la compañera Rosario le bajara la línea. Además son jóvenes, o sea, el 90, 95% de los muertos son cipotes. Niños. Pero si los chavalos que estaban ahí ya se habían salido, ya los había sacado a punto de bala y estaban en la iglesia, ya calmate, ¿por qué seguir? Deja que entre la Cruz Roja, deja que entre la ambulancia, deja que entre los obispos. Pues decir, no podemos, eso es terrible, no se puede hacer. Hay que respetar la vida de la gente. Eso decían Grisby y Tirsa Saenz, reconociendo la violencia desatada por la policía y los paramilitares contra los jóvenes que protagonizaron la rebelión de abril. Un sistema que colapsó, totalmente colapsado, que no sirve para un carajo, pues maquillado y que te diste cuenta que el maquillaje se empezó a descascarar y ya, aquí está, esto es todo lo, eso es lo que somos. No sé qué mensaje les mandaron del Carmen, pero rapidito se alinearon con la dictadura. Es decir, después no digan, pues, los paramilitares, no hermanos, somos los sandinistas armados y, y, si nos quieren buscar, nos van a encontrar. A ver si vienen por otra. Para finalizar, sigo buscando un saco azul y dos corbatas que hace dos años se robaron de mi oficina, junto con decenas de computadoras, cámara, equipos de video, archivos y, por qué no decirlo, el edificio entero. Hace dos años la policía se tomó ilegalmente la redacción de Confidencial y esta semana, sin más razones que la fuerza bruta de un escuadrón armado de fusiles, escudos y cachiporras. Claro, en el gran esquema de las cosas esto no es importante. Lo más importante es que siguen impunes los asesinatos de más de 300 ciudadanos. Más de 100.000 nicaragüenses siguen en el exilio. El país entero vive bajo un virtual estado de sitio y la dictadura se atrinchera detrás de su control total del aparato represivo. Pero más temprano que tarde, se van. Y no lo digo solo yo. Se van, se van, se van para siempre. Se van, se van, se van y no vuelvan. Se van, se van, se van a la mierda ya. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!